Estos son los 8 productos más ridículos de la teletienda Todos estos productos no hay que tomárselos muy en serio porque si no te cabreas de lo inútil que son Y no hablo de cosas como la batamanta que también tiene lo suyo Sino de productos aún más innecesarios Más inservibles, más inútiles que ese Productos que te daría vergüenza que la gente supiera que estás usando Que a ver, también hay productos que funcionan bien Pero es como los remedios caseros Que de tanto probar cosas a la fuerza, algo tiene que salir bien Pero lo cierto es que en cuestión de originalidad no se les puede criticar Porque inventan productos para todo Hacen ver una necesidad que en principio no existe Y ellos mágicamente tienen el producto ideal para ti Número 8 Go Go Pillow No, 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 yo con estas cosas no puedo Con estos comerciales con actores que exageran las reacciones Como si fueran youtubers de juegos de terror Pero mírale la cara si hasta ella misma se está riendo pensando No me creo que de verdad esta basura se vaya a emitir Bueno, mientras me paguen A ver, Go Go Pillow es uno de los tantísimos productos Que han sacado para las tablets y con los que se supone Que hacen la vida más cómoda En este caso en particular se trata de una almohada Con cuatro sujeciones en las esquinas de una cara Para poder meter la tablet, quedando de esta forma Así que ahora con ella puedes ponerte en posiciones Que antes eran incómodas, sin problemas De primeras no parece algo malo No se ve nada extraño Incluso puede llegar a parecer útil Pero eso es solo la magia de los productos de la teletienda Que parecen que todo lo que venden es útil Porque en cuanto te paras a pensar un poco Lo que están vendiendo Ves que es completamente innecesario Y además tiene unos pocos problemas El mayor de ellos es que cuando la gente empezó a comprarlo Se quejaron de que las sujeciones de las esquinas Tapaban partes de la tablet que deberían ser accesibles Provocando que tuvieran que ir sacándola continuamente Lo que era bastante molesto Sobre todo para un producto que se supone que te está vendiendo Comodidad Además de eso hay varios puntos en particular Que son para verlos El primero es esta escena Ese clásico momento en el que quieres leer O estás con el teléfono en la cama Para darte cuenta de lo incómodo que es Mi punto es que si lo ponen Es porque realmente este cojín sirve aquí Pero no, es mentira Seguiría siendo igualmente incómodo Imagínatelo Con el cojín apoyado encima del cuerpo Y con el cuello tan doblado Que parece que se vaya a partir Pero no termina, claro Hay otra escena, esta Yo también he usado el móvil para seguir una receta Y seguro que muchos de vosotros también El tema es ¿Qué necesidad tiene esta mujer de cocinar Y sujetar la tablet al mismo tiempo? Que se puede hacer Pero si la persona es extra torpe Como hacen ver Pues déjala a un lado mujer Y ve mirándola de vez en cuando Que no te cuesta nada No sé ¿Qué ayuda te puede aportar el producto? Cuando tratándose de tela A lo máximo conseguirás Que se impregne el olor de la comida Y para colmo Con el cojín tienes que dejarlo encima de la mesa Sí o sí Pero de lejos El más absurdo es este Por lo que dan a entender Le duele el cuello Vale ¿Y qué? Si el chico tiene problemas en las cervicales Y le duelen Aun cuando tiene el cuello recto Usando lo otro va a ser peor Porque se lo tiene que apoyar en las piernas Y tendrá que agachar la cabeza Eso por un lado Por otro es que Muchas de las situaciones que enseñan Se puede hacer con una almohada normal O mejor aún Sin nada y apoyándolo en las piernas Y para el resto Se puede comprar esa tapa Para cubrir la pantalla Que sirve además como apoyo Número 7 Snussel Yo no tengo nada en contra de este peluche No en general Aunque no entiendo Por qué lo crearon Con esa mirada tan triste Snussels es una pareja de peluches Que supuestamente ayudan a que los tríos duerman Pero ¿En serio este peluche puede hacer eso? No por supuesto que no Por eso en el anuncio remarcan Que para que el niño duerma Necesitan hacer una rutina todas las noches Como por ejemplo leerles un poco Vale Eso me parece bien Es generalizar mucho Pero vale Esa parte la doy por buena Pero en todo esto ¿Qué tiene que ver el peluche este? Pues nada realmente Porque puedes hacerlo con cualquier otro muñeco De hecho los niños suelen cogerle cariño Al peluche más viejo Que es el que utilizan para dormir Si es que para empezar a ese niño Le gustan los peluches Claro está Eso por un lado Y por otro son los ejemplos que ponen al principio De unos niños histéricos Y a ver Como estos peluches no vengan con tranquilizantes de regalo Esa situación no la va a calmar un muñeco Con la cara triste Aún es capaz de empeorarla De toda la vida para que un niño duerma Siempre se le ha metido miedo Le dices que si no se duerme Le quitas la videoconsola El cable de internet o los juguetes Dependiendo de la edad que tenga Y ya verás que rápido se va a dormir Hasta limpiará su habitación Por si acaso Número 6 Skinny Instant Arm Left Y con esto te aseguran Que podrás tener la piel tersa en un momento No se trata de un producto de cosmética Que use lágrimas de unicornio O de un remedio casero Que use el milagroso Big Vaporub Sino de cinta adhesiva Claro ¿Para qué complicarse la vida? ¿Acaso no es lo más obvio? Si se te cae un poco la piel O tienes arrugas Pues las estiras un poco con cinta Y listo Ya puedes hacer vida normal Rezando para que nadie vea Que tienes eso pegado Porque luego No hay palabras suficientes Para explicarte Este producto directamente Es inservible Mira que muchos de los que veremos aquí Pueden ser más o menos inútiles Pero si lo fuerzas Puedes sacar algún uso real Este en cambio no Como no lo uses para pegar cosas en la nevera Ya lo puedes tirar a la basura Puedes hacer la prueba si quieres Cuando se pega cinta de ese modo Como hacen ellos Con el movimiento se va arrugando poco a poco Y si te mueves mucho Terminará despegándose Cuanto más tenso esté O cuanta más zona abarque Con mayor facilidad se sale Pero bueno Aunque se quedara pegado Trata de imaginar lo incómodo que es eso Sin poder estirar bien el brazo Porque duele Y porque si el plástico se da de sí Dejará de estirar la piel Es malo Mire como se mire Además de humillante Ya lo dije en otro vídeo Envejecer es una putada Pero es lo que tiene Estar vivo Número 5 Kiki Ning Madre mía con los nombres Déjate llevar también Me acuerdo perfectamente De haber visto esto hace años Y pensé entonces Lo mismo que pienso ahora Ya tienes que ser cutre Pero cutre para llevar eso Pero no sé que me da más rabia Que te estén vendiendo Una media pintada O la forma en la que tratan de venderlo Haciendo ver que ligarás más Nice tattoos ¿En qué universo eso puede ocurrir? Una chica hablándole a dos hombres En un callejón estrecho y sucio ¿Está borracha, drogada o está loca? Pero venga va Hagamos un esfuerzo Imaginemos que esta mirada Que tiene el tío No es que sea para violarla En cuanto cruce la esquina Sino que empiezan a hablar Vale ¿Y ahora qué? De toda la vida Una de las primeras cosas Que se hace cuando quieres ligar Y ves que la otra persona Tiene un tatuaje Es tocarlo Así que cuando ella le toca el brazo Y vea lo que es Le dirá ¿En serio tienes puesta una media en el brazo? ¿No eres un poco mayor para hacer estas tonterías? Y ya está Ahora estás en una situación En la que ni siendo Chris Evans Te puedes salvar Las chicas irán a otro callejón oscuro A conocer a otros hombres Las demás situaciones son igualmente tontas En discotecas En bares Con los amigos El momentazo de la abuela No tiene precio Quieren hacer ver lo ventajoso Que es poder quitárselo cuando quieras Cuando eso precisamente es el problema Por mucho que logres engañar a alguien Lo sabrá más pronto que tarde Eso sí El único uso que le veo Es para un disfraz Pobre la persona Que lo haya intentado usar En otro contexto Número 4 Air cooler Y aquí vamos Creando productos Que empeoran las cosas Qué bonito lo pintan todo Y qué basura Que es en realidad Supongo que esa es la magia De los infocomerciales O ya estar mucho tiempo Con el nice tattoos Metido en la cabeza Air cooler Es el ejemplo perfecto De intentar crear algo Que no hace falta Ya hay rizadores Muchos rizadores Es que lo hacen bien Algunos mejor Otros peor Unos dañan un poco más el pelo Da igual El caso es que lo hacen bien Sales del baño Con tus rizos bien hechos Con esto Si lo utilizas Cuando sales del baño Da la sensación de que Acabas de matar a alguien Y el cabrón se estaba resistiendo Es completamente inútil O casi Si logras usarlo medianamente bien Lo que logras Es algo que parece un rizo Aunque parece más Que te acabes de levantar De la cama Es decir que en el mejor de los casos En el mejor de todos los casos posibles Tendrás un rizo Pero bastante regular Como si no te hubieras peinado Desde hace 3 semanas Pero claro Como si te ocurra peinarlo Se deshace Número 3 Fat Magnet No termino de entender bien Cual es el propósito de este producto Pero juraría Que es para quitar la grasa De cualquier comida Para quitar el aceite Mejor dicho De verdad os lo digo Que por más que lo miro No me creo que realmente Pusieran esto a la venta Fat Magnet Es este trozo de plástico Con la parte de abajo de aluminio Que para usarlo Hay que meterlo en el congelador Y luego repasar la superficie De cualquier comida Que tenga aceite En teoría La grasa debería quedar pegada En la parte de aluminio Pero claro No lo hace ¿Por qué debería hacerlo? Creo que intentan hacer ver Que el metal enfría la grasa Y esta se queda pegada a él Pero en la práctica Eso no enfría nada Y el aceite que recoge Es la misma Que si metieras la mano Mentira Con la mano recoges más Pero vamos más allá Imaginemos que es verdad Aun si funciona Para lo que dicen que hace Estarás quitando el aceite De la superficie De un plato Y para qué quieres hacer eso El resto sigue estando Lleno de aceite Es un esfuerzo inútil Y eso que estamos hablando Del mejor de los casos Que bueno La realidad es que no funciona Como lo hacen ver Que raro ¿Verdad? Con lo eficaz que parece Esta peonza Que cuesta 10 dólares Si lo que quieren es quitar El aceite de la superficie Que usen una cuchara Eso O que no usen aceite Para cocinar Que también es una opción Es la primera vez Que veo que esto Puede interesar a alguien Número 2 Easy Butter Porque utilizar el cuchillo Para cortar la mantequilla Ya está pasado de moda La gente lo pedía Desde hace años El cuchillo Es una herramienta ineficaz Para cortar la mantequilla Y querían Pedían Necesitaban algo Que les facilitase la vida Y esa es la razón Por la que existe Easy Butter De verdad que es increíble Hay un producto De la teletienda para todo Yo pensaba que llegarían a un punto Que no tendrían más ideas Pero donde nosotros No vemos nada Porque somos unos simples mortales Sin visión de negocio Ellos vieron esto Un cacharro Que nada más verlo Lo primero que piensas Es joder otra cosa más Para limpiar Pero tiene muchísima utilidad Porque te dosifica la mantequilla Por si por tu cuenta No eres lo suficientemente listo Para hacerlo Nunca se sabe A lo mejor a una tostada Le pones 30 gramos de mantequilla Y a la siguiente Un kilo y medio Esas cosas pasan Con mucha frecuencia Y es tan fácil de usar Que hasta los niños Pueden usarlo Eso sí El padre tiene que sujetarlo Por arriba Porque la niña no puede Pero salvo ese detalle Sin importancia Es sencillo de usar ¡Wow! Y no tendrás que coger El peligrosísimo y mortal Cuchillo Que no corta La canción a los psicosis Ya te está diciendo Que es peligroso Cortando la mantequilla Con cuchillos Cuando existen cosas como estas La gente está muy loca Johnny Número 1 Sticky nips No os voy a mentir A veces tardo más tiempo Del que estoy dispuesta A reconocer En saber para qué es el producto O saber qué es lo que están vendiendo No por nada Sino porque suelo pensar No puede ser Es imposible que esto sea verdad Seguro que me estoy equivocando Pero no Es tan real que duele Es esposa, madre, ganadora De un concurso de belleza Y siempre le gusta verse bien Por eso usa unas pegatinas Con un bultito que se pone Encima del pezón Y de esta forma Dar la sensación De que los tiene duros Las 24 horas Y en un concurso de belleza Si me apuras Vale Pero para una madre Es tu hijo Como tengas las tetas Le da bastante igual Y si te las mira mucho Cierra la puerta de tu habitación Por la noche Que he visto suficiente hentai Para saber que esas cosas pasan Wow, eso digo yo también ¿Desde cuándo esto es una necesidad? ¿Por qué quieres ir con el pezón erecto todo el día? Vas a ir a hacer la compra y te los pones Vas a ir al trabajo a hacer una presentación y te los pones Ellas se sentirán muy sexys, desde luego Pero no sé por qué querría sentirse sexy en una presentación de trabajo Pero bueno El caso es que para el que vea la presentación Solo podrá pensar ¿Soy yo? ¿O tiene el pezón derecho más levantado que el otro? ¿Veis por qué no me lo terminaba de creer? Si durante el vídeo os habéis preguntado Si hay algún límite O sea cual sea el producto está permitido Podemos ver lo que le pasó a Kevin Trudeau Kevin fue una de las caras más conocidas de los infocomerciales Y hace dos años fue condenado a 10 años de prisión Más una multa por estafa Estuvo durante muchísimos años anunciando su libro La cura para la pérdida de peso El método que no quieren que sepas Y peor aún también vendía No sé si eran productos o si se incluían en el libro Que su dieta podía prevenir y curar el cáncer Aún siendo tan descaradamente estúpido como suena Tardaron mucho en condenarle Él empezó en 1984 a venderlos Casi nada Solo 20 años vendiendo libros para curar el cáncer Y nadie hacía nada Entre otras cosas porque cambiaba de nombre cada pocos años Kevin también escribió libros explicando los secretos para ligar Libros de autoayuda Y plagió la idea del libro El Secreto Otro libro que por cierto también está al límite de la estafa Ese es el límite Tú puedes crear un producto estúpido y venderlo Siempre que no estés estafando Una línea que muchos productos no cruzan de puro milagro Y nada más familia Suscríbete si tienes el pezón duro Dale like si te ha gustado Un besazo Y hasta pronto Me discrimináis porque no tengo el pezón duro ¿Verdad? No mireis No mireis Wow Chau